¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la charla de insuficiencia cardíaca. Bueno, si no podemos completar todos los objetivos en virtud de esta plataforma Zoom que a veces nos inhabilita en cuanto a completar los objetivos, si nos dan los tiempos lógicos nos reconectamos y si no en la semana nos volvemos a reconectar. La idea es definir la insuficiencia cardíaca crónica, clasificarla, reseñar su etiología, analizarla fisiopatológicamente, más allá que el jueves les recomiendo que el profesor Yermoli va a ser un vivo de fisiopatología, de insuficiencia cardíaca, se lo súper recomiendo, con lo cual no le vamos a dar mucha trascendencia hoy. La idea hoy es sobre todo recalcar los aspectos semiológicos, reseñar y reconocer síntomas y signos, que es lo más importante, con alguna proyección de orientación diagnóstica, y finalmente haremos las conclusiones. ¿Cómo definimos la insuficiencia cardíaca? Hablando desde el punto de vista semiológico, ¿no es cierto? Porque vamos a ver que el abordaje de la insuficiencia cardíaca, del paciente que nos consulta por disnea, o sea, falta de aire de la cintura para arriba, también acompañando con otros síntomas, acorde a la etiología de insuficiencia cardíaca, puede haber ángor, puede haber tos seca, etc. Pero bueno, en definitiva, para nosotros lo que nos compete en esta proyección semanal, que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, por eso estamos en la semana del paciente con disnea. La disnea esta semana la vamos a ver en el contexto de este síndrome de insuficiencia cardíaca. Después ya vamos a ver en la semana que la disnea de la cintura para arriba, es decir, la falta de aire, puede obedecer a muchísimas otras causas. Bueno, el síndrome de insuficiencia cardíaca tiene diversas etiologías, que obedece a anomalías de la estructura a función del corazón, y la incapacidad del corazón puede ser la imposibilidad de expulsar sangre, esto es insuficiencia cardíaca sistólica, o de llenarse de sangre, esto es insuficiencia cardíaca diastólica. Pero sobre todo, la falla de la expulsión, es decir, la llegada de sangre a los tejidos, va a ser que las demandas metabólicas no sean satisfechas, ¿sí? Pero ambas, tanto la falla sistólica o la falla diastólica, es decir, la incapacidad de llenar ese corazón, ¿sí? Tienen como fundamentalmente, como característica, el aumento de la presión de fin de diastole. Esto es lo más importante desde el punto de vista fisiopatológico, que lo vamos a traducir a nivel clínico, cómo vamos a reconocer en el paciente que estamos revisando, examinando, en el interrogatorio, en el examen físico, cómo vamos a reconocer ese aumento de la presión de fin de diastole, porque nos va a referir disnea, desde el punto de vista clínico sintomático, y nos vamos, y vamos a ocultar crepitantes en el pulmón, y vamos a ver un corazón sobrecargado, ¿sí? A nivel sistólico, que nos va a generar la presencia de un tercer tono diastólico, y cuarto tono en la falla diastólica. Vamos a volver después sobre estos puntos. Por otro lado, sabemos que es importante la insuficiencia cardíaca, y quiero remarcar esto, que es la causa más frecuente de hospitalización. Cuando ustedes empiecen a venir al hospital y hagan recorridas en la sala, se van a dar cuenta que el mayor porcentaje de los pacientes que van a tener internados acá, tienen insuficiencia cardíaca, ya sea sistólica o diastólica, sobre todo en personas mayores de 65 años, con una mortalidad alta, a los 5 años es del 50%, y por otro lado, la mitad de los pacientes son reingresados por insuficiencia cardíaca a los 6 meses de una externación. ¿Cómo clasificamos a la insuficiencia cardíaca? Hay varios tipos de clasificación. Una forma de clasificarla es acorde a la severidad de los síntomas, es decir, a la manifestación de la disnea. Clase 4 es de reposo. Clase 3, pequeños ejercicios, como por ejemplo peinarse. Clase 2, subir escaleras. Y clase 1, síntomas con grandes ejercicios. Y este aquí, la clasificación más importante, que es la que ustedes van a aplicar en la práctica diaria. La clase A, el estadio... Disculpe que la interrumpa, disculpe. Hay chicos que tienen que entrar y todavía tenemos lugar, por ahí usted los tiene que aceptar. Ah, correcto. Gracias. Sí, perdón, 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 porque pensé que ya estaban, como vi 100, pensé que era la máxima capacidad. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Sofía Sí Salgo yo, así dejo un lugar Porque si ya te puse como hospedadora Seguro que podés seguir vos Bueno, ahí está, dale Dale, cualquier cosa me decís Excelente, excelente Excelente, gracias Avísenme cuando estén todos Por favor, así Creo que somos todos Porque somos 90 Claro ¿Qué es lo que Bueno Cualquier cosa me mandan un chat Bueno, entonces Para los que ingresaron recién Hasta ahora lo más importante Que se tienen que llevar De las cosas que dijimos Que la insuficiencia cardíaca Es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas Y que están expresando una dificultad del corazón Para eyectar la sangre Es decir, para expulsarla Eso se denomina insuficiencia cardíaca sistólica Y esta situación inhabilita al ventrículo izquierdo a brindar los nutrientes metabólicos que necesitan los tejidos Fundamentalmente el oxígeno Y todos los demás problemas Básicamente oxígeno A través de la hemoglobina que expulsa el volumen sistólico Volumen minuto Que sería sistólico por frecuencia cardíaca Esa falla de la expulsión Si es falla cardíaca sistólica Cuando hay incapacidad del corazón Para llenarse Es la insuficiencia cardíaca diastólica Ambas tienen como característica El aumento de la presión de fin de diástole La sistólica porque El corazón va eyectando sangre Que no puede expulsar en cantidad suficiente Y se acumula en el ventrículo Y la diastólica obviamente Porque se llena a expensas de aumento de la presión de fin de diástole Hay una rigidez en ese ventrículo Tanto la presión de fin de diástole aumentada en la falla sistólica Como en la falla diaspólica Hace que se traduzca ese aumento de presión desde el ventrículo izquierdo Hacia la aurícula Y ese aumento de presión de la aurícula hacia atrás ¿Hacia dónde va? Hacia las venas pulmonares Recuerden que en el circuito cardíaco Están invertidas Las que llevan la sangre oxigenada Son las venas Entonces vienen las venas del pulmón Con sangre oxigenada Hacia la aurícula Esas venas están con aumento de la presión Traducen ese aumento de la presión A los capilares pulmonares Esos capilares pulmonares Con aumento de la presión hidrostática Traducen ese aumento de la presión Hacia el interticio pulmonar Y estimulan a los receptores de la disnea Que están en el interticio del pulmón Entonces insuficiencia cardíaca Sistólica o diastólica Las dos van a tener aumento de presión de fin de diástole Y el reconocimiento semiológico Que es lo más importante que ustedes se tienen que llevar de hoy Es que esos pacientes van a tener disnea Entre los dos Falla sistólica o diastólica Ahora desde el punto de reconocimiento clínico Semiológico Hay una nueva clasificación Que es en estadios Estadio A, B, C, B El estadio A Si el paciente no tiene nada O sea cuando ustedes vienen al consultorio Están en la guardia Están en la sala Lo ven al paciente No tiene nada Y ustedes dirán Pero por qué lo ponen en estadio A Insuficiencia cardíaca Bueno porque potencialmente Es un futuro paciente Con insuficiencia cardíaca ¿Por qué? Porque tiene todos los factores de riesgo Que ustedes vieron las otras semanas Que son los factores de riesgo Para la infracoronaria Si estos mismos factores de riesgo Llevan a la insuficiencia cardíaca ¿Por qué? Porque las dos causas más importantes De insuficiencia cardíaca Son la hipertensión arterial Y la cardiopatía isquémica A través de los factores de riesgo Que llevaron a la enfermedad coronaria A la enfermedad del endotelio Que muy bien Les explicó En una clase de fisiopatología El profesor Yermole La enfermedad del endotelio Está causada por todos Los factores de riesgo Que ya les han explicado Pero todo esto Es un combo De factores Que de no tratarse ¿Hacia dónde van? Van a la insuficiencia cardíaca Primero pasamos del estadio A Que es el paciente Que les vuelvo a decir No tiene síntomas De insuficiencia cardíaca No tiene signos De insuficiencia cardíaca Y cuando le vamos a hacer El ecocardiograma Es un ecocardiograma Normal Imaginemos un paciente Hipertenso Un paciente hipertenso Que el médico lo vio De buena De poca gana Lo medicó No le explicó La importancia Que tenía ese tratamiento Y el paciente A los 20 años De haber necesitado Su tratamiento Es evaluado Por otro médico En consulta El paciente Está asintomático Pero cuando le pide Un ecocardiograma Se encuentra Que tiene Una hipertrofia Del ventrículo izquierdo Ese paciente Asintomático Con hipertrofia Del ventrículo izquierdo En el ecocardiograma Ya tiene un daño Miocárdico Eso es el estadio B De insuficiencia cardíaca Ahora bien Si ese paciente Sigue Sin medicarse Va a evolucionar Al estadio C De insuficiencia cardíaca Van a aparecer Los síntomas Esos síntomas Pueden aparecer En el contexto De insuficiencia Diastólica Por ejemplo La hipertrofia Ventricular izquierda Por la hipertensión arterial Que le da Aumento a la presión De fin de diástole Y le da Disnea Y el paciente Entonces en estadio C Nos consulta Por disnea Porque ya Esa hipertrofia Ventricular izquierda Genera Un incremento De la presión De fin de diástole Y si ese paciente Sigue en el tiempo Sin tratarse Se va a terminar Dilatando Es decir Va a ser una falla Sistólica También con aumento De la presión De fin de diástole Pero la falla En la expulsión También hace Que el paciente Tenga Fatiga Tenga intolerancia Al ejercicio ¿Por qué? Porque la falla En la expulsión Hace que se Irriguen En menor proporción Los tejidos Sobre todo Los músculos Entonces repito Estadio A Factores de riesgo Estadio B Asintomático ¿Sí? Con un ecocardiograma Patológico Estadio C Síntomas Estadio C Síntomas Y el estadio D Ya es una situación Irreversible El paciente No tiene vuelta Para atrás Perdón Que hay Alumnos Para entrar Pensé que ya estaban Ahí estamos Bien Me siguen hasta acá Por favor Pregunten Todo lo que no se entienda La idea es que Este Trabajemos En conjunto Y que pregunten Todo lo que no se entiende Factores de riesgo Causas de insuficiencia Cardíaca Las más importantes Son la hipertensión Arterial Parece mentira Hoy por hoy Con todos los avances Que hay en el tratamiento De la hipertensión Arterial Pero sigue siendo Junto con la Enfraga coronaria Las dos causas Más importantes De insuficiencia Cardíaca Le siguen En orden de frecuencia Las valvulopatías Recuerden De las valvulopatías La estenosis Aórtica Degenerativa Recuerden que La valvulopatía Aórtica Va de la mano Con la enfermedad Coronaria En cuanto a su Fisiopatología Y la enfermedad Del endotelio Por eso La estenosis Aórtica Degenerativa Acompaña Muchas veces A la enfermedad Coronaria Entonces Siempre que tengo Enfermedad Coronaria Tengo que buscar Enfermedad Vascular Periférica Que muy bien Ya deben haber visto Con sus ayudantes En los prácticos Como detectan La enfermedad Vascular Periférica Recuerden La mitad De los pacientes Con Enfragoronaria Tienen Enfragoronaria Periférica Una de ellas La Enfragoronaria Carotidia Y Muy Frecuente En este Contexto Y generadoras De accidentes Cerovascular Y la enfermedad Valvular Ahora bien Sabemos que Estos pacientes Pueden estar Asintomáticas Y a veces Presentar Difusión Ventricular Izquierda Precoz Es decir Un paciente Puede no Tener síntomas Pero puede Tener Manifestaciones Ecocardiográficas Entonces Esta es la Clasificación Nueva La más Importante Que tienen Que saber Para insuficiencia Cardíaca Para disnea La clasificación Más importante Que tienen Que saber Es la que Dijimos Del ejercicio Grado 4 Disnea De reposo Grado 3 Mínimos Esfuerzos Peinarse Grado 2 Medianos Esfuerzos Subir escaleras Grado 4 Grado 1 Grandes Esfuerzos Pero ojo Todo depende De la actividad Que esa persona Desarrolla Diariamente Si es una persona Que está todo el día Sentado Obviamente Va a debutar Con una disnea De reposo Y todo lo otro Va a pasar Desapercibido Estadio A Asintomático Sin hallazgos En el ecocardiograma Estadio B Hallazgos En el ecocardiograma Estadio C Síntomas Síntomas Estadio D Ya con Manifestaciones Clínicas Que no responden Ni siquiera Al tratamiento Médico Que requieren Medidas Como por ejemplo Inotrópicos O soporte mecánico Y otras Trasplante cardíaco Entonces Recuerden Que la disfunción Ventricular Del estadio B Que va a ser Un hallazgo Del ecocardiograma Puede ser Sistólica O diastólica Sistólica Expulsión Diastólica De llenado Las dos Tienen Aumento De la presión De fin de diástole Las dos Tienen Disnea Entonces Habíamos dicho Que Etiológicamente La hipertensión Arterial Y la infracoronaria Son las más Importantes Un poco Lo vieron En la secuencia De Las semanas Que fueron viendo Primero Vieron hipertensión Arterial Después Infracoronaria Todas estas Son mucho menos Frecuentes No nos vamos A detener Dado El tiempo Que nos Apura un poquito Fisiopatológicamente Recordemos Que la función Sistólica Es la eyección Es cuando el corazón Expulsa La sangre Se cerró La válvula Auriculoventricular Por gradiente De presión Porque se vació La aurícula En el ventrículo El ventrículo Se llenó Se cerraron Las válvulas Auriculoventriculares Se llenó Se llenó El ventrículo Izquierdo Aumenta La presión Como las compuertas Por ese aumento De presión Se abren Las válvulas Sigmoías Y se expulsa La sangre Del ventrículo Izquierdo A la Aorta Esa Esa es la función Sistólica Que depende De la contractividad Fundamentalmente ¿Qué es la precarga? La precarga Es la sangre Que llegó Desde el pulmón Por las venas pulmonares A la aurícula izquierda Y de la aurícula izquierda Al ventrículo izquierdo Cuando decimos Que hay aumento De la precarga Por ejemplo Cuando un paciente Se lo expande Se le pasa volumen En cantidad Eso es aumento De la precarga ¿Sí? Y la disminución De la precarga Es cuando Uno pierde sangre O se deshidrata Ese volumen Ya sea de plasma O de sangre Aumenta o disminuye Acorde A lo que Uno haga Con el paciente La postcarga Es la resistencia Periférica La postcarga ¿Sí? Es la resistencia Periférica Por ejemplo Un paciente Que Tiene Una Valvulopatía Por ejemplo Una Insuficiencia Mitral En la insuficiencia Mitral Ustedes ya habrán visto Con sus ayudantes Que aumenta El volumen sistólico Igual que De la insuficiencia Diastólica En la insuficiencia Aórtica Entonces Ese aumento Este Del volumen minuto Hace que la postcarga Disminuya Y cuando tenemos Un volumen minuto Disminuido Por ejemplo En la estenosis Aórtica Como cae El volumen minuto El volumen sistólico La postcarga Aumenta Para compensar Son Comportamientos Fisiológicos En este contexto De enfermedad Son Fisiopatológicos Acorde A los cambios Que se suscitan En la Hemodinamia Repito Ante una disminución Del volumen sistólico Aumenta La postcarga Aumentan Las resistencias Periféricas Aún Un aumento Del volumen minuto Del volumen sistólico Por frecuencia Cardíaca Baja La postcarga Baja La resistencia Periférica ¿Sí? La contractilidad Entonces Es la capacidad De contraerse Ese ventrículo Izquierdo Para expulsar La sangre ¿En qué situación Podría bajar La contractilidad? Y por ejemplo Un paciente Que tiene Un infarto Ya que vieron La semana pasada Infarto Agudo De miocardio Las otras semanas Vieron Enfracoronaria Síndrome Coronario Agudo Nos trasladamos A la semana De síndrome Coronario Agudo Si el paciente Tiene un infarto Agudo De miocardio Con mucha amenaza Isquémica ¿Sí? Sabemos que A mayor amenaza Isquémica Más remodelado Más reemplazo Del Del miocito Por tejido Fibrótico Si no fue Resvascularizado En tiempo Y forma Entonces Esa contractilidad Va a estar Disminuida Porque hay Un remodelado ¿Sí? En el contexto De esa Cardiopatía Isquémica Que hace que El reemplazo Del tejido Del miocito Por tejido Fibrótico Haga que Haga que Disminuya La contractilidad Cuando tengo Baja contractilidad Tengo caída De la función Sistólica Y eso es Insuficiencia Cardiaca Sistólica Por Este Disminución De la Expulsión Y la otra El otro componente De la función Sistólica Es la frecuencia Cardíaca La frecuencia Cardíaca Normal Entre 60 Y 100 Cuando yo tengo Más Frecuencia Cardíaca El paciente Está Taquisfícnico Por pulso Más de 100 O taquicárdico Por electrocardiograma Si eso hace Que las coronarias Que se irrigan En diástole Tengan menor Posibilidad De aportar Oxígeno Al ventrículo Izquierdo Entonces Esto hace Que la diástole Que es el momento En que Si bien el corazón Se recupera Pero recibe La irrigación De las coronarias Entonces Si el paciente Está taquicárdico Se acorta La diástole Y disminuye La irrigación Por eso Muchas Patologías Se descompensan Con la taquicárdia Como la estenosis mitral Como Las hipertrofias Ventriculares Izquierdas La falla diastólica Sobre todo Es la que se va A descompensar Con la taquicárdia Porque se pierde La patada auricular Entonces Estos son Los componentes Más importantes Para analizar La insuficiencia Cardíaca La precarga La poscarga La contractilidad La frecuencia cardíaca Y la función sistólica Que en cierta manera Va a depender De todas ellas Si baja la precarga Baja la función sistólica Si aumenta la poscarga Baja la función sistólica Si disminuye la contractilidad Baja la función sistólica Y si aumenta la frecuencia cardíaca Baja la función sistólica Y acá lo tienen Y acá lo tienen de vuelta Y acá lo tienen de vuelta explicado Recordemos entonces El volumen sistólico Va a depender De la contractilidad Va a depender De la frecuencia cardíaca Va a depender De la competencia mecánica Es decir De las válvulas Que estén en buenas condiciones De la precarga De la poscarga Y el volumen minuto El volumen minuto Recuerden Es volumen sistólico Es decir En cada latido Lo que eyecta el corazón Que son 50 mililitros Por la frecuencia cardíaca Eso es volumen minuto Volumen sistólico Por frecuencia cardíaca Y dividido por la superficie corporal De cada persona Eso me da El índice cardíaco Bien Cuando hablamos De disfunción sistólica Que es uno De los componentes De la insuficiencia cardíaca La disfunción diastólica Entonces cuando Hay dificultad En el llenado Cuando hay dificultad En el llenado Cuando el ventículo izquierdo Está rígido Cuando hay disminución De la compliance Hay disminución Del llenado Obviamente Va a aumentar La presión Del fin de diástole La contractilidad Está conservada En general La función sistólica En general Es normal Pero siempre Hay un aumento De la presión De fin de diástole Hasta acá Lo más importante Que se tienen que llevar De esta charla Es que la insuficiencia Cardíaca Diastólica Tiene disminución Del llenado Ventricular Después se yecta bien Porque la contractilidad Está conservada Y hay un aumento De la presión De fin de diástole Que se traduce A la aurícula A los capilares pulmonares A través de las venas pulmonares Traduce O mejor dicho Pasa a través De la presión hidrostática El plasma De interticio Y estimula A los receptores De la disnea Ejemplo Paciente con hipertensión arterial No tratado A través de los años Por la ley De Laplace Tensión Es igual a presión Por radio Sobre espesor Para disminuir La tensión De la pared ¿Qué hace? El ventrículo izquierdo Aumenta su espesor Y disminuye La tensión Esta hipertrofia Ventricular Es la consecuencia De una presión arterial No tratada ¿Sí? Es beneficiosa Para la pared Porque baja la tensión ¿Se acuerdan? De fisiología Clase inaugural Integramos fisiología Con la fisiopatología Y la semiología ¿Pero qué pasa? Esa hipertrofia Genera rigidez En el ventrículo Y la aurícula Para llenar ese ventrículo Tiene que hacer Mucha fuerza Mucha presión La Y Lo llena al final Pero genera Un aumento de presión Que se va a traducir A nivel De la aurícula izquierda La contractilidad Del ventrículo Está conservada Por eso La eyección La expulsión A diferencia De la falla sistólica Va a ser Normal Bien Vamos a ir apurando Entonces Fíjense Acá tienen el loop De presión Volumen Esta es la diástole Esta es la fase Isovolumétrica Sistólica Cuando todas las válvulas Están cerradas Se abrió La válvula Sigmoide Fase Ejectiva Se cerró La válvula Sigmoide Todas las válvulas Cerradas Fase Isovolumétrica Diastólica Se abre La válvula Auriculoventricular Y se llenó El ventrículo Este es el loop Normal Fíjense El paciente Que tiene hipertrofia Al ventrículo Izquierdo ¿Qué pasa En la diástole? Se llena Con el mismo Volumen Pero expensas De mucha Presión Generada Por la aurícula Fíjense La diferencia De presión Que levanta El ventrículo Izquierdo Que obviamente Se va a traducir A la aurícula Después Se eyecta Bien Pero La presión De fin De diástole Está Súper aumentada Pero por sobremanera Con respecto Al normal Este es el loop Presión Volumen Del ventrículo Izquierdo Y esto Rapidito No es necesario Que lo sepan Se los comento A título Informativo En el ecocardiograma El ecocardiograma Doppler Lo que evalúa Es un flujo Transmitral El llenado Del ventrículo A través de la válvula Mitral Y registra Este es el llenado Normal A través del Flujo Transmitral Nosotros Lo que vamos a ver En el ecocardiograma Que tenemos La onda E Y la onda A La onda Es mientras Se va llenando El ventrículo Nosotros vemos Una presión Que va Atravesando La válvula Auriculoventricular Y después La onda A Que es la Contracción Auricular Final Que normalmente Representa Un 5% De ese llenado El ventrículo Termina Perdón Termina De llenar El resto Del ventrículo Pero que pasa En un paciente Por ejemplo Con trastornos De la Relajación O mejor Nos vamos acá Donde hay un trastorno De relajación Hipertrofia El ventrículo Izquierdo Tarda muchísimo Tiempo En pasar Porque el ventrículo Izquierdo Está muy Hipertrofiado Cuesta Que pase La sangre Y finalmente La aurícula Que normalmente Hace un Pequeño Esfuerzo Hace un Fuerzo Tremeundo Para terminar De llenar El ventrículo Fíjense Se invierte En las ondas La contracción Auricular Pasa A tener Una Importancia Trascendental En el Llenado Ventricular Por eso Cuando se Pierde la Patada Auricular El paciente Se descompensa Este es Un Hicocardiograma Normal Si ustedes Algún Papá Abuela Que se haya Hecho Un Hicocardiograma Fíjense Que siempre Tiene que Tener Una Onda A Más Pequeña Que la Onda E Porque Significa Que su Ventrículo Izquierdo Está bien Pero cuando Les ponen Trastornos De la Relajación Es Clásicamente Un Hipertenso Que no Fue Tratado Y Esa Onda A Va a Ser Mayor Que la Onda E Bueno Si se Llega A cortar Nos Volvemos A Reconectar Así Podemos Por lo Menos Tener Todos Los Conceptos Bueno Se El Tema Del Power Bueno Vamos A Seguir Entonces Con La Función Sistólica En La Función Sistólica La Falla Sistólica Si Tenemos Trastornos De la Contractilidad Aumenta La Presión De Fin De Diástole Igual Que En La Falla Diastólica Pero Por Otro Mecanismo Acá El Ventrículo Izquierdo No Se Puede Contraer Eyecta Menos Sangre Y Ese Remanente De Sangre Que No Se Pudo Eyectar Si Aumenta La Presión De Fin De Diástole Entonces Lo Que Sucede Es Lo Siguiente Nosotros Normalmente Tenemos Que Si Acá Está El Volumen Minuto Y Acá Tenemos La Presión De Fin De Diástole Si Sabemos Que A medida Que Va Aumentando La La Presión De De Diástole Aumenta La Contraactilidad Cuando Tenemos Un Paciente Que Tiene Reemplazo Del Ventrículo Izquierdo Por Tejido Fibrótico Esto No Se Puede Llevar A Cabo Entonces Que Sucede Cuando Aumenta La Presión De Fin De Diástole Disminuye La Contraactilidad Y Disminuye El Índice Cardíaco Porque Fracasó La Contraactilidad Entonces En Lugar De Esto De Seguir Subiendo Comienza A Disminuir Porque No Hay Para Mejorar Este Paciente Tenemos Que Bajar La Presión De Fin De Diástole Por Ejemplo Con Diuréticos Entonces Que Sucede Con En La Insuficiencia Cardíaca Que Disminuye El Volumen Minuto Esto Hace Que Al Disminuir La Actividad Del Volumen Minuto La Expulsión Se Activa Las Catecolaminas La Actividad Simpática Para Aumentar Esta Situación De Caída De La Fracción De Inyección Entonces Hay Frecuencia Cardíaca Aumentada Es La Característica Del Paciente Con Insuficiencia Cardíaca El Pulso De La Insuficiencia Cardíaca Va A Estar Aumentado Tienen Taquicardia Esto Es Para Aumentar La Contractilidad Y Por Otro Lado Como Cayó El Volumen Minuto Si Como Hablábamos Hoy Para Compensar Las Resistencias Periféricas Que Hacen Están Aumentadas Por Estos Pacientes Cuando Los Vamos A Examinar Tienen Las Rodillas Frías Por El Aumento De La Resistencia Periférica Aumento De La Resistencia Periférica Entonces Van Encontrarse Un Paciente Que Tiene Ingus Estación Yugular Que Después Vamos A Ver Bien La Semiología Y Tienen Aumento De Las Resistencias Periféricas Es decir Tienen La piel Fría Entonces Tenemos Aumento De La Actividad Simpática Y Es Este Paciente Que Tenemos Del Lado Izquierdo Disminuye La Fracción De Eyección Disminuye La Fracción De Eyección Entonces Los Pacientes Con Insuficiencia Cardíaca Ya sea Diastólica Trastornos En el Llenado O Sistólica Trastornos En la Eyección Tienen Disnea Los Dos Porque Tienen Aumento De La Presión De Fin De Diastole Aumento De La Presión Hidrostática Capilar Pulmonar Que Traspasa El Endotelio Del Capilar Y Aumenta La El Plasma En El Interticio Y Eso Estimula Los Receptores De La Disnea Vamos De Vuelta Insuficiencia Cardíaca Aumenta La Presión Del Ventrículo Izquierdo Aumento De Presión De La Aurícula Izquierda Y Las Venas Pulmonares Aumenta El Agua Pulmonar Interticial Y Alveolar Que Lo Que Se Llama Edema De Pulmón Disminuye La Distensividad Pulmonar Aumenta La Resistencia Bronquiolar ¿Por qué? Porque Los Bronquiolos También Se Dematizan Porque El Agua Que Sale De Esos Capilares Llega Al Interticio Llega Al Al Alveolo Y Llega A Los Bronquiolos Entonces Ocupa El Lugar Ese Aumento Del Plasma En El Interticio En Los Alveolos Ocupa El Lugar Del Oxígeno Por Eso El Paciente Va Estar Hipoxémico Entonces Tiene Una Insuficiencia Respiratoria Cuando Ya Su Situación De Insuficiencia Cardíaca Llegó A Una Instancia Donde El Agua El Plasma De La Sangre Ocupó El Alveolo Y Esta Es La Fisiopatología Que En La Oscultación Pulmonar Ustedes Van A Oscultar Los Crepitantes Los Crepitantes Si Son La Oscultación De La Ocupación De Los Alveolos Por Agua Cuando Ustedes Se Frotan El Cabello Al Lado De La Oreja De Ustedes Del Oído De Ustedes Van A Percibir Un Sonido Que Es El Mismo Que Cuando Ponen La Membrana Del Estetoscopio En Las Playas Entonces Rebobinando Habíamos Habíamos Un Ventrículo Un Ventrículo Rígido O Que No Puede Expulsar Aumenta La Presión Traduce Esa Presión Hacia La Aurícula Hacia Los Capilares Pulmonares Y Los Alvéolos Se Llenaron De Plasma Obviamente Antes De Llegar El Plasma Al Al Alvéolo Pasó Por El Interticio Y También Se Dematizaron Los Bronquíolos Entonces Todo Eso Hace Que Hay Receptores De Disnea Que Son Las Fibras Amielínicas C Que Llevan Esa Sensación De Disnea Ese Disconfort Al Sistema Nervioso Central Entonces La Persona Empieza Con Falta De Aire Esa Falta De Aire Esa Disnea Puede Ser Por Estimulación De Los Quimio Receptores Porque Hay Hipoxemia Por Estimulación De Los Mecano Receptores Porque Hay Disminución De La Distensibilidad Pulmonar Porque El Pulmón Que Es Como Una Esponja Está Con Disminución De Subistensibilidad Porque Los Bronquíolos Están En Sus Paredes Con Agua Entonces Hay Aumento La Resistencia Y También Aumenta La Frecuencia Respiratoria Y Eso Que Nos Produce El Aumento La Frecuencia Respiratoria Aumenta El Trabajo Respiratorio Es Es Están Estimulados Los Mecano Receptores Porque En Todos Estos Lugares Que Les Mencioné Hay Receptores Si De Este La Disnea Si Cualquiera De Nosotros Que Sale A La Calle Y Nos Asaltan Nos Agarran Del Cuello Aunque No Tengamos Hipoxemia Aunque No Tengamos Insuficia Cardíaca Vamos A Tener Disnea Porque Porque Nos Están Estimulando Los Mecanos Receptores Que Están Distribuidos En Toda La Pared Torácica Y Dentro Del Pulmón Y También Tenemos Los Quimio Receptores Que Detectan A Nivel Del Vulvo Carotidio La Presión De Oxígeno Disminuida Y Asimismo Tenemos Los Receptores De La Disnea Dentro Del Pulmón Que Son Las Fibras Amielin Y C Que Son Las Primeras Que Se Van A Estimular Ante Una Situación De Sobrecarga De Plasma En El Pulmón Entonces Lo Más Importante Que Se Tienen Que Llevar De Esta Diapositiva Es Esto Que El Paciente Con Insuficiencia Cardíaca Aguda O Crónica Reagudizada O Crónica Que A Través Del Tiempo Va Sobrecargando Los Alveolos De Plasma Va Tener Disnea ¿Cómo Me La Va A Referir El Paciente Y Es Una Disnea Es Si Le Falta El Aire En General Con El Esfuerzo O Con El Reposo Cuando Ya Fue Progresando Cuando Hizo Varias Instancias De Disnea De Esfuerzo Grado 3 Grado 2 Grado 3 Y Llego A Disnea De Reposo Y Si Siempre El Paciente Estuvo En Reposo Y Obviamente Va De Entonces Cuando El Paciente Tiene Insuficiencia Cardíaca Sistólica Cae El Volumen Minuto Cae El Filtrado Glomerular Porque Habíamos Dicho Que Cuando Cae El Volumen Minuto La Caída De Ese Volumen Minuto Es Hacia Todos Los Parénquimas Es Hacia Los Músculos El Paciente Va A Tener Cansancio Si Va Caer El Filtrado Glomerular ¿Por Que? Porque La Ola Aferente Recibe Poco Volumen De Sangre Entonces Va A Caer El Filtrado Glomerular Y Todo Esto Que Genera Activación Del Sistema Renina Giotensina Aldosterona Así Como Se Activaba El Simpático También Se Activa El Sistema Renina Giotensina Aldosterona Entonces Aumentan También Los Niveles Plasmáticos De HAC Dibrética Mayor Vasoconstricción Periférica Y Aumenta La Postcarga Es Aumenta La Postcarga Por La Actividad Simpática Un Poco Lo Que Preguntaba Santiago Recién Brillante Pregunta Actividad Simpática Pero También Parece Que Hubieras Leído La La Clase También Este Se Estimula El Sistema Renangiotensina Aldosterona Por Eso Va Saber Santiago Que Con El Tiempo El Paciente Con Insuficiencia Cardíaca Crónica Esto Ya Lo Va Saber En Medicina 2 Va A Tener Que Ser Tratado Con Beta Bloqueantes Y Con Antie Inhibidores De Angiotensina ¿Por Qué? Porque Son Mecanismos Que Compensan De Entrada Son Favorecedores Pero A largo Plazo Vas A ver Que Son Perjudiciales El Aumento Del Sistema Renangiotensina Aldosterona Aumenta La Postcarga Retiene Agua Y Sodio Y Hay Mayor Congestión Venosa Y Por Otro Lado Fíjate Vos Que Se Aumenta El Peptio Atrial Naturético ¿Por Qué? Porque Aumentan Las Presiones En Los En Las Cavidades Auriculares Y Ventriculares Esto Hace Que Se Estimule Si El Peptio Atrial Naturético Que Muchas Veces Lo Dosamos En Sangre Cuando La Insuficiencia Cardíaca Es Dudosa Y Ustedes Dirán Pero Como Se Aumenta El Peptio Atrial Naturético El Paciente Tendría Que Orinar Más ¿Sí? Pero ¿Qué Sucede? Está Contrarrestado Este Efecto De Diuresis Por el Peptio Atrial Naturético Por el Sistema Renangiotensinal Dosterona Que Genera Vasoconstricción Y Oliguanuria Entonces Le gana El Efecto Vasoconstrictor Del Sistema Renangiotensinal Dosterona Y El Sistema Simpático ¿Sí? Bien Lo Que Fisiopatología Lo Que No Se Entienda Me Mandan Preguntas Al Mail Porque Quiero Tratar De Cerrar La Charla Y El Jueves Igual Vamos A Tener Una Charla En Vivo Con El Profesor Yermol Y Esto Es lo Más Importante Quizá De La Semana Es Lo Que Se Tienen Que Llevar Insuficiencia Cardíaca Signos Y Síntomas Síntomas La Insuficiencia Ventricular Izquierda Sistólico Diastólica Da Disnea El Paciente Nos Refiere Que Le Falta El Aire Que Lo Va A Referir Como Una Sensación De Respiración Nosotros Normalmente No Sentimos Que Respiramos Porque Es Un Mecanismo Inconsciente Cuando El Paciente Percibe Que Respira Que No Completa El Ciclo Que Le Falta El Aire Eso Es La Disnea La Insuficiencia Ventricular Derecha Como Causa De La Secundaria A La Izquierda Ustedes Saben Que La Insuficiencia Cardíaca Derecha La Causa Más Frecuente Es La Izquierda Va A Dar Hipertensión Venosa Y Va A Dar Una Congestión Que Va A Producir Lo Que Se Llama Insuficiencia Ventricular Global Izquierda Y Derecha Cuando Hay Hipertensión Venosa Más Disnea Es Una Insuficiencia Cardíaca Global Es decir El Paciente Si La Insuficiencia Cardíaca Izquierda Genera Una Congestión Retrógrada Hacia Atrás Congestiona El Pulmón Eso Me Da Disnea Esa Congestión Pulmonar Sobrecarga El Ventrículo Derecho Es Lo Que Produce La Hipertensión Pulmonar Y Esto Me Da La Inglutación Yugular Hepatomegalia Reflujo Hepatoyugular Y Edemas Todo esto Es Derecho Por eso El Paciente Va a Tener Dolor En El Hipocondrio Derecho Esto Es Cuando Es El Fallo Retrógrado Falla El Corazón Izquierdo Hacia Atrás El Pulmón El Pulmón Sobrecarga El Ventrículo Derecho Y Todo El Circuito Derecho Entonces ¿Qué Síntomas Tiene El Paciente Con Insuficiencia Cardíaca Congestiva Disnea Y Dolor En El Hipocondrio Derecho Y Como Hacia Adelante El Ventrículo Izquierdo No Eyecta Si No Se Irrigan Los Músculos El Paciente Va a Tener Fatigabilidad Cansancio Es Decir Que Sería El Equivalente De La Disnea De La Cintura Para Abajo Así Como La Falla De La Expulsión No Irriga El Riñón Se Activa El Sistema Renaje Tensina Aldosterona No Se Irrigan Los Tejidos Musculares Entonces El Fallo Anterogrado Hacia Adelante Va a Generar La Fatigabilidad Y Cansancio Esto Obviamente Lo Vamos a Tener Cuando Hay Una Falla Sistólica Entonces Repetimos Esto Quizás Lo Más Importante De La Clase Porque Ustedes Se Tienen Que Llevar Los Síntomas Primero Porque Consulta Un Paciente Con Insuficiencia Cardíaca Sistólica Y Astólica Disnea Cuando Es Sistólica Si Va Además Aparte Del Fallo Retrógrado Que Mencionábamos Recién Es Disnea Y Todo Lo Que Es Fallo Derecha Cuando Es Sistólico No Eyecta Hacia Adelante Entonces Vamos A Tener La Gran Fatigabilidad Por Mala Irrigación De Los Músculos Me Siguen Hasta Acá Santiago Lady Ahora La Falta De Irrigación Del Riñón Por La Falla De Eyección De Expulsión Hace Que El Paciente Este Oligúrico Y Al Haber Poca Llegada De Metabolitos Fundamentalmente Oxígeno Hacia Toda La Economía Si no hay Oxígeno A nivel Del Medio Interno Que Vamos a Tener Acidosis Metabólica Aumento Del Lactato Cae El Bicarbonato Y Aumenta El Lactato Entonces Recordemos Falla Sistólica O Diastólica Disnea Y Todo Lo Que Va Para Atrás Fallo Retrogrado Fallo Sistólico Fallo Anterogrado Síntomas Esto Es lo Más Importante De La Clase Aparte De La Disnea Puede Haber Tos Seca Porque Puede Haber Tos Seca Nocturna O Cuando El Paciente Está Muchas Horas En Decúbito Porque El Mismo Receptor Que Está En El Interticio Pulmonar Las Fibras Amielínicas C Si Esos Receptores De La Disnea También Son Receptores De La Tos Si Bien De La Tos Van A Tener Muchos Receptores Pero Uno De Los Más Importantes Es El De Interticio Pulmonar Que Lleva La Sensación De Disnea A Los Receptores Centrales Pero También De La Tos Muchas Veces Existe Disnea Más Tos O A Veces Tos Seca Solo Está Como Equivalente De La Disnea Por Eso El Paciente Con Insuficiencia Cardíaca Puede Tener Una Tos Seca O Cuando Tiene El Edema De Pulmón Que Ya Vamos A Ver En La Clase Insuficiencia Cardíaca Aguda Va A Tener Espectoración Asalmonada Porque Expulsa Plasma Con Eritrocitos Entonces La Tos Puede Ser Seca O Este Cuando Está Estimulando Los Receptores De La Tos O Cuando Es Por Salida De Plasma Con Eritrocitos A Los Alveolos Va A Ser Una Tos Del Edema Agudo De Pulmón Puede Haber Entonces Además De Alguien Más Quería Preguntar Disculpe Este Aumento En La Tos Nocturna Tiene Que Ver Algo Con Los Receptores Beta Renérgicos No Buena Pregunta Esta Tos Nocturna Acá Yo Se Las Puse Nocturna Para Que Sea Como Una Alarma Pero En Realidad La Podés Tener Después Que El Paciente Estuvo Acostado Porque Todos Estos Pacientes Que Tienen Edema El Edema Que Es Es Que Hay Agua Y Sodio En El Interticio Cuando Uno Está En Decúbito Se Reabsorbe Todo Ese Edema Y Ese Edema Que Se Reabsorbe A Donde Va A Las Venas Y Las Venas A Donde Van A La Circulación Derecha Y De La Circulación Derecha Del Ventrículo Derecho Van Al Pulmón Y Del Pulmón Van Al Corazón Izquierdo Sobrecargan Al Pulmón Esa Reabsorción De Edemas Entonces Todo Esto Hace Que El Paciente Cuando Tiene Fallo Ventricular Izquierdo Y No Está Bien Medicado Sobrecarga Al Pulmón Y Ese Exceso De Agua Que Se Reabsorbió De Los Edemas Genera Disnea Y Tos Ese Es El Mecanismo De La Tos Nocturna O Del Decúbito Después De Una O Dos Horas Puede Ser Una Tos Nocturna O De Días El Paciente Se Fue a dormir Una Siesta Y Se Reabsorbieron Los Edemas Lo Que Pasa Que En la Nocturna Hay Más Tiempo Para Que Se Reabsorban Los Edemas Marco Antonio Preguntó Perfecto Gracias ¿Te Hago Una Pregunta? Si Eso Que Dijiste Es Disnea Paroxística Claro Esa Esa Disnea Si Puede Ser Paroxística O No Es 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 Exacto Hace Referencia Y Yo Estuve Leyendo Ahora No me Acuerdo Específicamente Que Era Pero Me Acuerdo Que Leí Algo Como Paroxístico Pero Con Respecto Al Corazón Claro Vamos Por No Sabía Que Hacía Muy Bien Vamos Por Partes Cuando Se Reabsorbe Ese Edema Si Puede Ser Un Volumen Pequeño Un Volumen Grande A Veces Siendo Pequeño Con Muy Mal Ventrículo Puede Generar Un Paroxismo Que Significa Eso Que Súbitamente El Paciente Se Tiene Que Sentar Buscando Una Ventana Para Aspirar Oxígeno Si Eso Se Llama Disnea Paroxística Nocturna Cuando Reabsorbió Los Edemas Esos Esa Agua Del Edema Irrumpió El Pulmón Y Hace Que El Paciente No Pueda Respirar Y Busca Una Ventana Para Compensar Esa Falta De Oxígeno A Veces Llega A Compensarse Y A Veces No A Veces Hay Que Llamar A Emergencias Para Que Venga La A Disnea Ahora Bien A veces Puede Existir Un Paroxismo Respecto A Una Arritmia A Un Dolor Pero Hablamos De Disnea Paroxística Nocturna A Esta Situación De Edema De Pulmón Que Puede Ser Solamente Con Falta De Aire A Veces Puede Espectorar Sangre Cuando Se Llama Edema Aguda De Pulmón O Puede Haber Sibilancias Y Eso Se Llama Asma Cardíaco O Asma Nocturno ¿Por Qué? Porque El Agua De Los Bronquíolos Genera Obstrucción De Los Bronquíolos Dificulta En La Expiración Y Aparece Un Sonido Como Vieron Las Ventanas Cuando Están Semis Cerradas Y Entra Viento Ese Silbirito Esas Sibilancias Es Lo Que Ustedes Pueden Ascultar A Distancia O Colocando La Membrana Del Estetoscopio Para Tener Los Crepitantes De La Presencia De Líquido En Los Alveolos O Sibilancias Que es Líquido Es decir Plasma Presente En Los Bronquíolos El Paciente Puede Consultar Por Edema De Miembros O Nicturia O sea Se Levanta De Noche Para Orinar Porque Esa Reabsorción De Edemas Hace Que Este Paciente Orine A veces Más De Noche Que De Día Y Eso Se Llama Nicturia Estos Son Los Síntomas De Un Paciente Con Insuficiencia Cardíaca Repitámoslo Entiéndanlo Bien Porque Esto Se Pregunta Mucho Y Es Lo Más Importante De Síntomas De Insuficiencia Cardíaca Además De Disnea Porque Es La Semana Del Paciente Con Disnea Que Ya Aprendieron Por Que La Tiene Este Paciente Si Bien La Disnea Van A ver Que Hay Disnea Por Coronariopatía Pero Bueno Acá Estamos Hablando De La Disnea Que Si Se Acompaña De Tose Nocturna Si Se Acompaña De Sibilancia Si Se Acompaña De Disnea Paroxística Nocturna De Dema De Miembros Inferiores Y De Nicturia Obviamente Le Van A Poner El Sello Que Esa Disnea Es De Origen Cardíaco Ahora Si El Paciente Tiene Disnea Y Tiene Fiebre Y Tiene Un Dolor Tipo Punta De Costado Porque Tiene Derrame Pleural Y Espectora Secreciones Purulentas Y Le Hacemos Una Placa De Tórax Y Tiene Una Consolidación Neumónica Y Lo Más Probable Que Esa Disnea Sea Por Una Neumonía O Una Disnea Por COVID Si Es Una Neumonía Por Coronavirus Si Pero Cuando La Disnea Se Acompaña De Antecedentes De Una Fracoronaria Y De Todos Estos Síntomas Hablamos De Una Disnea Por Insuficiencia Cardíaca Me Siguieron Hasta Acá Doctora Una Pregunta Si El Edema De Miembros Inferiores Es Lo Que Nos Lleva A La Tó Seca Y A La Disnea Paroxística Nocturna Claro Ese Edema Cuando El Paciente Está En Decúbito Acostado Si A Través De Las Horas Se Reabsorbe Hacia Dónde Va Esa Claro Por La Reabsorción Que Hacia Pulmones Y Corazón Excelente Muy Llegaría Muy Bien Gracias Se Entendió Sí Muchas Gracias Pregunten Igual Nos Vamos Si Les Parece El Miércoles Miércoles O Jueves El jueves Tienen con el doctor Si quieren El miércoles A las 11 Nos volvemos A conectar ¿Les parece? Así terminamos Insuficiencia Cardíaca Crónica Y vemos Aguda Si se llega A cortar ¿Les parece bien? Buenísimo Sí Buenísimo Perfecto Buenísimo Gracias Bueno Sigamos Y me gustaría Que me manden Por mail Todas las preguntas Que les hayan quedado De esto Así yo les voy Enviando Y el viernes Podemos tener Una clase De repaso Si les parece De repaso Y de preguntas ¿Estamos? Bien Sí Me parece Muy buena idea Doctora Bueno ¿Qué signos Vamos a buscar En estos pacientes Con insuficiencia Cardíaca? Tenemos Edemas Sí Como recién Habíamos dicho Esperen Que Esto lo voy A correr Hepatomegalia Dolorosa Es decir Hay una Congestión Así como Hay edema De piernas Ese edema En el Hígado Sí Estimula La cápsula De glissom Y eso Da dolor Porque el hígado Cuando duele Cuando se distiende La cápsula De glissom Si no No Entonces Esto hace Que aparezca Dolor Por eso Muchas veces El paciente Que está Con congestión Aparte De disnea Tiene Hepatomegalia Dolorosa Hay reflujo Hepatoyugular Si yo Comprimo Ese hígado Yo le digo Al paciente Lo acuesto Le coloco La región Cervical A 45 Se acuerdan Cuando aprendimos A evaluar El pulso Yugular Se acuerdan Las ondas Del pulso Que aprendimos Bueno Estamos evaluando El pulso Yugular O estamos midiendo La presión Del pulso La presión Yugular Los que no Lo vieron Mándenme Un mail Así Yo se los Explico Después Aparte Para los que Ya lo vieron En los prácticos Entonces Tengo la posición Del paciente A 45 Evaluando El pulso Yugular Le digo Inspire Hondo Largue Todo el aire Y no respire En ese momento Le comprimo Con la mano El hipocondrio Derecho Y si el paciente Tiene insuficiencia Catíaca Derecha Secundaria La insuficiencia Izquierda Va a tener Un retorno Venoso Desde el hígado Hacia la Yugular Y van a ver Cómo se Ingurgita La yugular Eso se llama Reflujo Hepatoyugular Yo voy a ver Para el miércoles O el viernes Si lo puedo Filmar de algún paciente Con los residentes Para que se vea Cómo es el Reflujo Hepatoyugular El segundo ruido Pulmonar Es intenso Hay un soplo Sistólico De insuficiencia Tricuspidia Hay un tercer ruido Y valvulopatía Aórtico Mitral El tercer ruido Que lo deben Haber visto Ya con los Ayudantes En los prácticos Ya la vez La semana pasada Cuando vieron Ascutación cardíaca El tercer ruido Es un ruido Que se genera Por turbulencia De la llegada En un ventrículo Izquierdo Que tiene Falla sistólica Por trastornos De su contractilidad Y de distensibilidad Y cuando Se llena De sangre En diástole Hay una turbulencia Por trastornos De la distensibilidad Porque está Reemplazado El músculo Por tejido Fibrótico Este trastorno De la distensibilidad Y la irrupción De un flujo Turbulento Por falla cardíaca Sistólica Hace que Haya No solamente Turbulencia Sino que se suma Un trastorno De Una válvula Que está Dilatada Que está Insuficiente Y La turbulencia La pared Con trastornos De la distensibilidad Y la válvula Anómala Generan Un tercer tono En la primera Parte Del llenado Rápido En la diástole Entonces Es un ruido Diastólico Que lo van a Oscultar De esta manera Ustedes Normalmente El primero Y el segundo Ruido Es Ese Es el Cierre De la válvula Auriculoventricular Y el cierre De la válvula Sigmoida Cuando Se Abre la válvula Auriculoventricular Es el llenado Rápido Entonces Después del Segundo ruido En la En la diástole Van a tener Un llenado Rápido Que es La aparición Del tercer tono Entonces Lo que van a Oscultar Es un Es decir Van a tener Un segundo Ruido Van a tener La llegada Del Sangre Al ventrículo Izquierdo Que es el Tercer tono Entonces Ese tercer tono Es Como un galope Cuando el paciente Está taquicárdico Porque además El paciente Está taquicárdico Entonces Esa cadencia De galope Es lo que habla De un tercer tono Va a haber Un soplo De insuficiencia Mitral Porque la válvula Mitral Está dilatada En el contexto De un ventrículo Dilatado Entonces El cierre De esa válvula Ventricular Es insuficiente Entonces van a tener Un soplo Sistólico Regurgitativo A predominio De apex Con propagación A la Axila Pero es Secundario A la insuficiencia Mitral Le hace Al daño Estructural De la Insuficiencia Cardíaca La presencia Del tercer tono Y La El soplo De insuficiencia Mitral ¿Está Una consulta? Una consulta Bien Le consulto Perdón que te interrumpí A la chica Una consulta Doctora Si la insuficiencia Cardíaca Fuese por Difunción Diastólica Podría haber Un cuarto ruido O siempre Va a haber Un R3 Exacto El tercer tono Es solo De la falla Sistólica El tercer tono Es solo De la falla Diastólica Cuando tengo La hipertrofia Del ventrículo Izquierdo Si voy a tener Falla Diastólica ¿Por qué? Porque la aurícula Se contrae Para llenar El ventrículo Izquierdo El cuarto tono Me habla De difunción Ventricular Izquierda El tercer tono De fallo Sistólico Lo que pasa Que el tercer tono Siempre Es de fallo Sistólico El cuarto tono Puede ser De fallo Diastólico O de otra Causa Por ejemplo El paciente Puede tener Una rigidez Del ventrículo Izquierdo Y tiene un cuarto tono Y todavía Puede no tener Insuficiencia Cardíaca Diastólica Está El tercer tono Es de fallo Sistólico El cuarto tono Es de Un llenado Auricular Un llenado Ventricular Con rigidez Del ventrículo Que cuando hay signos De aumento De la presión Del ventrículo De la presión De fin de diástole Habla de insuficiencia Cardíaca Diastólica El cuarto tono Es por Contracción Auricular Por aumento De la presión De fin De diástole Es la aurícula Que hace fuerza Para llenar Al ventrículo Izquierdo ¿Está Carla? Sí Perfecto Gracias ¿Alguna? Iba a preguntar Alguna cosita Sí Yo iba a consultar Pero queda poco tiempo Así que no sé Si quiere por ahí Responderlo La próxima Si al examen físico Hay alguna posición O algo que atenúe La disnea del paciente Excelente Bien En general Estos pacientes Se sientan Tienden a sentarse Porque para Disminuir La llegada de sangre Al pulmón En realidad Lo que se logra Con la posición De sentado Es optimizar La función Del diafragma ¿No?